¿Listos? Todavía no le han dado la señal ¿Qué es eso? Un leuquín ¡Qué chulo! Se llama Lois ¿Cómo voy a dormir en mi camita tan suave? ¡Adelante! ¡Guau! No, está el globo, no se va a ir Pero se puede que haga pun Ariadna, cuidado Hasta ahora, échalo, échalo todo Échalo Así, así ¡Ah! Y tres ¿Estás lista? ¡Cercero con serio! Suscribíos a nuestro canal ¡Hasta pronto! ¡Cercero! ¡Ac Neta! ¡Lostra! Gracias.